Hola, hola a todos. ¿Cómo están en esta tarde en México y en Estados Unidos? ¡Incienso, qué rico sos! Y noche ya bastante en España. Aquí estoy poniéndome los rolones. Ustedes saben que es súper útil que tengamos a mano este tipo de roloncitos con los diferentes aceites para, aquí estoy, los diferentes roloncitos, ¿ven? Con sus etiquetitas, porque es una manera práctica, hay diferentes colores, nosotros hemos conseguido negros para regalarle a la gente las reuniones, o capaz que lo podríamos poner como un reconocimiento mensual, algo sencillo, y los roloncitos son bien bonitos. Bueno, no es el tema de hoy, pero como me encontraron usando los rolones, me encantaría que todos pudieran tener esta opción. Es muy práctica y ustedes pueden tener ahí prácticamente, son ocho, ustedes pueden tener sus predilectos, ¿sí? Yo tengo incienso menta, DJI, lavanda, una combinación que hago de bergamota con Abundance, Release, Eucaliptus, Purification, y listo, son los que llevo. Un día armé ese kit, y es el kit básico con el que voy y vengo en chiquitito en mi bolsa, y otros aceites. Es muy bueno complementar estos aceites con lo que vamos a hablar hoy, que es nuestra Progesen Fito Plus. Progesen Fito Plus y Progesen Plus, y hoy vamos a explicar un poquito eso, voy a compartir pantalla para explicar. La tenemos en este momento en todos los mercados, la tenemos en Estados Unidos, que es la Progesen Plus, la van a encontrar en la página como Serum, Progesen Plus Serum. Saben que se llama Plus, porque durante muchos años la compañía tuvo un producto llamado Progesens, y salía de otro lugar, salía de la soja. También de la soja se puede extraer un precursor de la progesterona y de los estrógenos, entonces ellos sacaban de allí un producto, y hasta que, durante muchos años se usó esa Progesens, hasta que Gary John, en conjunción con un endocrinólogo muy famoso, el Dr. Poors, crearon esta otra Progesen derivada del camote silvestre, que es lo que se encontró que era muy muy útil. Hay dos plantas de las cuales se pueden sacar un precursor de la progesterona, y que son muy beneficiosas y que no tienen ninguna situación polémica como si lo tiene la soja, o la soya, depende del país, se dice de una manera o de otra, que son el camote silvestre, o wild jam, que es un boñato, para los que tenemos esa terminología, en algunos países de América Latina y en España se dice boñato, si no me equivoco. Entonces, es un camote o un boñato, un tubérculo, que no es comestible, es silvestre, y tiene la capacidad de que cuando se procesa en el laboratorio se extrae un precursor de la progesterona. Lo mismo sucede con el Vitex. El Vitex es otra planta, yo les voy a dejar acá un video de Pamies, de Dulce Revolución, de Lleida, en Lleida, España, en donde él explica todas las bondades de la planta de Vitex. Ahora, la planta de Vitex tiene esas propiedades, la planta del camote tiene esas propiedades. Nosotros tenemos dos productos, uno en Estados Unidos, que contiene el derivado del camote, y en Estados Unidos está permitido decir que tiene una progesterona UPS micronizada derivada del camote, y en Europa no aceptaron ese derivado del camote, y hubo que usar Vitex, que sí lo autorizaron. Los dos son súper efectivos, los dos van a encontrar información en internet, yo no les quiero dar información científica, yo quiero que esto sea súper práctico, porque yo tiendo mucho a dar información científica, palabras, explicar, entonces hay mucha gente que me escucha que se engancha con eso, pero otras que, prefiero que sea breve, práctico, ¿verdad? Las dos son eficaces, pero voy a decir un poquito las diferencias. Esta es la progesterona. La etiqueta van a ver que la unificó ya un living, y ahora todas las etiquetas son así, muy parecidas a la de Chutran, así la de los hombres. Yo estoy transmitiendo acá desde un hotel, ¿lo ven? Estoy en un hotel en Madrid, vine por unas horitas, mañana me tomo un tren para encontrarme con una compañera, que espero que esté mirando este video. Hola, Marta. Una crossline, una amiga, que nos vamos a encontrar por ahí, por Andalucía, en algún lugar, para ir a pasear y bailar flamenco. ¡Yay! Muy bien. Progester Plus, entonces, es el que hay en Estados Unidos, y Progester Fito Plus, Fito de planta, herbario, herbolario, ¿verdad? Derivado de plantas, es un tema de nombres y de marketing, simplemente le pusieron ese nombre, fue un nombre que se autorizó a nivel internacional, y ese es el que se usa en México, es el que se distribuye en toda Europa, y no sé en qué otro país. Porque nosotros tenemos muchísimos mercados. ¿Sabían que ya somos 5.300.000 usuarios? It's crazy. Qué cantidad de gente, ¿verdad? Siempre estamos diciendo 4, 4 como mucho. Ahora, son 5.300.000, el último conteo que comentó en un video, ahora en el retiro de oro, que hubo, comentó George Turner, Jared Turner, que ustedes lo leen por ahí, que es el jefe de operaciones y vicepresidente de New Living. Muy bien, les voy a mostrar simplemente un infográfico, muy muy sencillo, que luego le vamos a compartir acá. Y ustedes, lo pueden ver, ¿verdad? El infográfico. Me voy a ir a internet para ver... A ver... Voy a pedir acá a alguna compañera si puede compartir el enlace en los grupos. Capaz que ya lo hicieron, no lo sé. Para que por lo menos se... Ah, sí, mire, alguien lo compartió bien, ya lo compartió Stephanie. Gracias, Stephanie. Voy a entrar directamente del enlace que ella misma compartió en WhatsApp. Voy a sacar el sonido, ahí está. Voy a sacar el sonido. Muy bien. Ah, sí, 5.300.000. Acela, creo que somos la empresa de este tipo de productos más grande del mundo. Porque sí hay otras empresas grandes en el mundo, ustedes saben que Anway es una empresa enorme, es la más grande, pero que tenga productos de esta calidad en cuanto a la pureza de la preparación, de la elaboración, este tipo de productos, que son tan confiables, que se van a encontrar con gente sumamente prestigiosa en el mundo. Me gustaría que usan los productos, ¿verdad? Actores, actrices, médicos renombrados, personas que son guías espirituales en el mundo, ¿verdad? No voy a nombrar sin permiso de ellos a nadie, pero después voy a pedir el permiso de alguna de esas personas para que podamos hacer una transmisión. De repente, no en este grupo, pero sí en el grupo de apoyo, en el grupo de empresarios, para decirles qué personas son embajadoras de nuestra marca, y qué personas son usuarias de nuestra marca de personas famosas. Como Angelina Jolie, por ejemplo, que utiliza Young Living. Bueno, tengo bastantes personas, pero en este momento hay una persona también que es una actriz muy conocida que hace un programa, una serie de televisión que sale en México y en Estados Unidos, que es de raza negra, afroamericana, una mujer bella, súper inteligente, que hace como de asistente de un presidente, en este momento no me acuerdo, pero se llama algo así como revancha, o escándalo, o algo así la serie. Bien, esa actriz también es usuaria de Young Living. Bayana Stieber, la creadora de Teta Healing, que es una técnica de cambio de creencias, también es usuaria de Young Living, y podríamos seguir y seguir. O sea, es una marca tan prestigiosa que se utiliza en clínicas de oncología, en clínicas de bienestar, en spa, y en diferentes lugares en todo el mundo. Así que, sí es una marca muy confiable. Bueno, nadie es perfecto, hay errores, hay cosas, nosotros siempre tenemos, la verdad somos muy críticos, y casi siempre estamos, bueno, esto podría mejorar, y esto otro, pero realmente es una marca excepcional. Entonces, algunas compañeras habían comentado el otro día que esta Progecen Fito Plus, la que contiene Vitex Agnus Cactus, que es esta planta, Vitex, no le encontraban el mismo resultado que la otra. Les voy a decir que hay médicos, hay ginecólogos, yo me puse en contacto con una ginecóloga acá en España, en Extremadura, que es defensora a rajatable del Vitex. Me puse en contacto porque me interesa que conozca este producto y enviarle una muestra para que lo conozca, ¿verdad? Ella es fanática del Vitex y dice que le gusta más el Vitex, y no conocía esta marca ni esta combinación con aceites esenciales, y le pareció flipante, le pareció muy bueno esa combinación, y que esté micronizada, o sea, este producto está micronizado, está llevado a micrones, a muy pequeñas partículas, voy a hablar más abajo, que en un hotel y me empecé a subir, a muy pequeñas partículas, de modo de que ustedes puedan utilizarlo, de que podamos utilizarlo en la misma parte del cuerpo todos los días. Los productos que contienen sea Vitex, esta planta que tiene un precursor de la progesterona, y este otro que tiene el Y-Charm, hacen sentir las mismas sensaciones. Yo les voy a hablar en forma compliance, pero les tengo que decir lo que contienen, porque ahí está lo que contienen, y les voy a dejar para que ustedes investiguen un poquito más con cada una, que producen cada una de esas plantas. La Progesens Plus, que se distribuye en Estados Unidos, que es la que yo estoy utilizando aquí, tiene aceite de coco fraccionado, ustedes ya hablamos del aceite de coco en un directo, y ya dijimos que cuando está fraccionado, está muchísimo más fácil de que se penetre en el cuerpo que cuando no está fraccionado, tiene vitamina E, y tiene una progesterona USP, o sea, un precursor, un producto similar, una molécula muy parecida a la progesterona, extraída del camote silvestre. Y miren que esa fórmula la saqué de la página de New Living, no la puse yo, progesterona, lo dice la página de New Living. Aceites esenciales de copa IVA, que ustedes saben que apoya al proceso natural de defensa del organismo frente a los procesos inflamatorios, tiene incienso sagrado, que ya saben todos la maravilla que es en incienso sagrado, es un comodín, prácticamente sirve para cualquier proceso en el cuerpo, elevando todos los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Apoyando mucho todo lo que es sistema inmunitario. ¡Ay, mi prima querida Cristina está escuchando! Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Mónica, Wanda, María Isabel, Asela, Xin Feng Shui, que no sé quién es, pero Xin Feng Shui, bienvenida, Graciela Martínez, Beatriz Chávez, Alejandra, Margaret López, ah, después les cuento de los rolones Margaret, pregúntale a la persona que te abrió la cuenta que te va a contar, los compras en internet, los compras por internet, pon, mini rolones para aromaterapia y te van a aparecer todas las opciones que se te ocurran. Sí, los podés comprar y te llegan a Monterrey divinamente a través de Mercado Libre. Beatriz Chávez, como ya les dije, Margarita Novoa, siempre fiel Margarita, no nos conocemos, pero la conozco de acá en las transmisiones y Ana Clara, querida hija, también ahí fiel. Muy bien, así que tiene el aceite de copaíba, el incienso sagrado, el cedarwood, el cedro, que es un armonizador del cuerpo, emociones y funcionamiento del metabolismo en general, la bergamota, la bergamota da tiempo de espera, quita esa sensación de estrés, de esa sensación de que uno no puede esperar para que sucedan las cosas, la bergamota te da calma, te da tiempo de espera, te da tranquilidad, te da esa sensación de, ok, todo está bien, la menta, que ya saben que es una maravilla, y lo mismo el clavo, que el clavo es el aceite esencial que tiene mayor poder antioxidante, entonces todo esto combinado, que por algo lo combinaron de esta manera, y viene en un frasco transparente para que se vea la diferencia con los aceites esenciales, para que no haya confusión, el otro día vimos que alguna partida ha salido con un frasco ámbar sería que no tenían transparente y listo. Ahora, la fórmula internacional la que se distribuye en toda Europa y la que se distribuye en México es lo mismo, aceite de coco fraccionado, vitamina E, ustedes saben que la vitamina E es el tocoferol, es una vitamina que tiene la capacidad sobre el útero y sobre los ovarios de dinamizar todo el funcionamiento y apoyar todo el funcionamiento del aparato genital, o sea que es muy importante comer cosas que tengan vitamina E y utilizar, entonces, en general, Gery a todo tipo de cosas que va a tener que ver con balance hormonal o apoyo hormonal, le pone la vitamina E, la vitamina E también es excelente cuando viene diluida en forma de aceite para lubricar la vagina y, por lo tanto, después les voy a dar algunos tips y testimonios de algunas personas usando este producto. Miren la diferencia entre la fórmula internacional que se llama FITOPLU, fíjense que la etiqueta es la misma, el color es el mismo, solo que nadie se FITO, tiene extracto de Vitex Agnus Castus, Castus o Cactus, no Castus, que dije, lo habré escrito mal, lo voy a revisar antes de compartirles el infográfico, pero creo que es Castus, no tiene nada que ver con un cactus, es el nombre que tiene esta planta que es usada desde hace muchos, muchos años, tiene también un precursor, un precursor de la progesterona. Ahora, ¿para qué usamos la Progestem Plus? La usamos para apoyar nuestro sistema hormonal, para armonizar emociones, para el sueño, ¿sí? Ayuda, apoya a tener un buen sueño, a lograr un sueño reparador, a poder relajarse para llegar al sueño antes, es excelente para la piel, Gary siempre decía, bueno, te vas a poner dos veces al día, de una a dos veces al día, dos gotitas, de esta manera, en las carótidas, esa es la indicación que dio el fabricante, que es Gary John y el Dr. Purs, pero después la gente empezó a encontrar otras aplicaciones, como en el antebrazo, que es una piel muy infinita, en la parte de adentro de los muslos, cercano al área genital, si querés estimular más ese aspecto, el aspecto de la sexualidad, etc. ¿Para qué se usa tradicionalmente? Se usa en todas las edades, porque en todas las edades va a jugar un papel, en la joven que recién empieza a tener sus ciclos, va a jugar el papel de ayudar a sostener en los ciclos normales, ¿verdad? De estrógeno, progesterona, sin necesidad de que el médico le tenga que dar o que la madre acepte que la niña tenga anticonceptivos orales, que es muy común cada vez más. Hay unas, a veces, a veces le pasa a algunas jóvenes, algunos jóvenes, algunos jóvenes, sean género masculino, femenino, o el género que sea, que les aparece exceso de vello en el cuerpo y los médicos indican todo tipo de cosas para eso. Bueno, esto puede ser un soporte para esa situación, ¿verdad? Siempre es un apoyo de lo que esté haciendo la persona, de lo que le haya indicado el médico. Entonces ponemos dos gotitas en la palma de la mano, hay muchos detallitos para conversar acerca de esto, pero hay muchas cosas que por compliance no podemos decir. Se giramos un poquito y ponemos acá y acá, ¿verdad? Yo les digo lo que hago, hago esto. O sea, que como lo hago con ilan-ilan, porque quiero, a mí esto hace dos años que se me cayó un poquito acá, yo era así, y bueno, tengo papada ahora, y yo quiero levantarla, a unos ejercicios así, no viene el caso de lo de la papada, pero a todas les va a interesar, y entonces yo me lo pongo de esta manera, ¿verdad? Y ahora me estoy poniendo el ilan-ilán de la misma forma. Entonces de esa manera estoy haciendo doble trabajo, estoy colocándome el aceite, básicamente las carótidas, pero lo estoy extendiendo hacia todo el cuello, porque ayuda mucho esta combinación a dar tensión a las capas elásticas debajo de la piel. Y por lo mismo, también ustedes si quieren se lo podrían poner las gotitas debajo de los pechos, aunque sea una vez al día. Lo que sobra, Gary dice, pongan en lo que está caído. O sea, en esta zona de los pechos o abajo en el abdomen, ¿verdad? También lo pueden inhalar porque es absolutamente delicioso el producto. El producto puede ser colocado en el rostro. Yo me lo voy poniendo dos veces al día, a la mañana y a la noche. A la mañana lo estoy incorporando a mi rutina de cuidado de la piel, que cada vez estoy más juiciosa con mi rutina de cuidado de la piel, que por años no lo hice, pero ahora quiero volver a los 35, ¿verdad? Entonces, ven este surco, ¿verdad? Bueno, yo lo pongo en el surco, lo extiendo, una sola de las gotitas, porque si no sería demasiado, lo extiendo así, me lo pongo en el surco y el resto me lo pongo en las carotidas, la otra gotita, ¿sí? Si tú tienes más de 35 años, estás en un proceso de cambio de las hormonas en tu cuerpo y ya hay unos movimientos en el estrógeno y la progesterona, sobre todo en la progesterona, y hay una diferencia entre los niveles de hormonas y entre la energía y todo que cuando tenías 20 o 25. Entonces, casi seguro que si te pones durante un mes o dos este producto, la piel se te va a ver bella, va a haber más tensión, vas a descansar mejor y vas a poder superar toda una serie de complicaciones que aparecen a nivel de balance hormonal desde la adolescencia hasta la perimenopausia, alrededor de la menopausia, ¿verdad? Que se llama climaterio o peri, que quiere decir alrededor, menopausia. Aparecen una serie de elementos a nivel emocional, a nivel físico, que este producto lo puede apoyar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El derivado del camote en general actúa bastante rápido. Quiere decir que el primer mes si ustedes están usando la Fito Plus van a sentir como un levantón, van a sentir una diferencia y todo el mundo cuenta sus testimonios de diferente manera, ¿no? Mientras que el extracto de Vitex por todo lo que he leído demora un poquito más en que el cuerpo se percate y empiece a sentir esa energía de cambio o de soporte a un sistema hormonal que debe ser normal. Porque todo lo que nos sucede es normal y natural. Un adolescente tiene fluctuaciones en sus hormonas. Es normal que no le venga la menstruación dos meses o que le venga cuando tiene 14, 15 años. Y también lo mismo es natural en el proceso. O sea que lo que está sucediendo en la mujer en estos cambios en estos procesos son normales. ¿Verdad? Pero con el mundo que vivimos el estrés las corridas y un montón de cosas nosotros a veces lo sentimos como muy agobiante. Si viviéramos en la época de las abuelas de nuestras abuelas si estuviéramos sentada en casa suplementáramos temprano en la mañana preparar el desayuno hiciéramos puntillo a la tarde durmiéramos la siesta trabajáramos en el huerto tomáramos mucho sol que el sol es maravilloso comiéramos cosas naturales del huerto y no comida rápida porquería llena de químicos que eso es lo que desbalancea las hormonas pues nosotros no tendríamos que estar necesitando que esto que el otro y que aquello pero como vivimos en un mundo totalmente diferente entonces es necesario un apoyo vitamínico de suplementos alimenticios que es lo que recomienda la Asociación Americana de Medicina nos dice que en el mundo en que vivimos ya el estrés ha llegado hasta las zonas casi más recónditas del planeta es necesario usar suplementos alimenticios suplementos que se toman o este tipo de cosas que podríamos considerar como un suplemento como un apoyo que son para colocarlo en la piel para que se vaya la sangre así que el Vitex esta fórmula internacional tengan un poquito más de paciencia porque lo que tiene que ver con la piel con el descanso y todo eso lo van a sentir muy muy fácilmente lo van a sentir muy rápido pero lo que tiene que ver con el apoyo a fluctuaciones de las hormonas va a demorar 30 días más o menos en que el extracto de Vitex dé más resultados entonces en general la gente que usa la Progesen Fitoplus que estaba acostumbrada a usar la otra dice no veo los efectos espero un poquito más porque está haciendo efectos en otras áreas en la piel en la relajación y además estás poniéndote aceite de copaiva de incienso sagrado de cedro de bergamot también te clavo te estás poniendo vitamina E que para la piel y para cualquier zona del cuerpo una vez que se va la sangre es maravillosa y bueno solamente decirle eso decirle que tengan confianza que tienen diferente nombre que varía la fórmula por una cuestión de ley pero que hay muchísimos médicos en el mundo que prefieren asesorar a sus pacientes apoyándoles con este tipo de producto y otros médicos y naturópatas que prefieren el vítex así que eso está muy de cualquier manera el precursor de la progesterona que se extrae en el laboratorio es muy similar muy similar así que bueno lo que ustedes van a ver en la página web es que dice que es para la piel para el estado de ánimo ¿verdad? a pesar de que dice el propio la propia etiqueta dice progesterona USP pero sin embargo no puede asegurar efectos de otro tipo el producto ¿verdad? yo les sugiero que si las que me están las personas que me están escuchando tienen entre 15 y 80 lo compren en el único caso que nosotros hemos visto que con un mes era suficiente o que tenían que ir al médico antes para saber si era necesario un suplemento de este tipo o este tipo de producto ponérselo en forma muy continuada porque lo podés poner una vez al día una gotita en el rostro o para afirmar los pechos o para descansar etcétera hay gente que se lo pone una gotita abajo de la lengua no está hecha para eso pero la compañía nos dijo que no había ningún inconveniente cuando se lo consultó hay gente que se lo pone una gotita abajo de la lengua y que se relaja para dormir por ejemplo yo les diría que en cualquier edad esto es necesario que el único caso sería imagínense ustedes una persona que come orgánico todo orgánico o sea no consume nada químico que es difícil encontrar porque es difícil hasta encontrar que sea todo orgánico sobre que alguien que viva en el campo que cultive sus propias cosas y que todo lo compre los productores locales que viva una vida muy tranquila y reposada que no tenga estrés que camine todos los días que haga ejercicio que mantenga relaciones sexuales muy periódicas porque el tener relaciones sexuales te mantiene en una actividad en todos los sentidos sobre todo la parte hormonal entonces si ustedes encuentran una persona que tenga entre 20 y 30 que reúna estas características probablemente no necesita la profe en plus pero si ustedes encuentran una persona que reúna todas estas características por favor sáquenle una foto y mándenmela porque realmente no es muy común encontrar una persona que reúna esas características pero nosotros hemos tenido gente joven que la ha utilizado y que se ha sentido como que era demasiado el apoyo que le daba a nivel hormonal y la van regulando hay médicos que están muy abiertos a este tipo de productos de aromaterapia para el uso cotidiano porque esto es para usarlo todos los días si tiene más de 35 o 40 pues no lo dudes si acabas de tener un bebé no lo dudes porque va a ayudar muchísimo te va a apoyar a la producción de leche te va a ayudar en tu estado de ánimo te va a ayudar junto con los aceites esenciales te va a ayudar muchísimo para que puedas retomar tu vida de pareja y que puedas volver a sentirte no una teta que camina sino dos nutridas dos pechos que nutren y al mismo tiempo una persona que puede ser sexual y al mismo tiempo alguien que puede tener energía para cuidarse y para cuidar a otros y para integrar un núcleo familiar y no se va a sentir tan agobiada con la lactancia entonces yo diría que integren esto este producto es fabuloso pruébenlo si tienen dudas porque reúnen esas características son muy jóvenes hacen mucho ejercicio tienen una hervida de pareja muy activa y comen muy bien si reúnen estas características probablemente no lo necesiten entonces pueden hacerse el testeo con el cuerpo que nosotros enseñamos pregúntenle a la persona que les abrió la cuenta para que les haga sacudar y además van al médico le peden al médico que les haga un balance de hormonas y le comentan de que ustedes tienen este producto que es una combinación de aceites esenciales con con vitex o con camote el médico lo va a conocer perfectamente cada vez hay más ginecólogos abiertos a esto algunas compañeras que están acá escuchando han tenido un apoyo muy grande de su médico en este sentido pero no es un producto médico o sea no es una medicina ustedes lo pueden utilizar como un complemento de belleza de relajación sin ningún problema otras cosas que hemos visto es colocado en la vagina aumento de la humedad vaginal de la secreción vaginal en personas que tenían menos secreción para aumento del deseo hemos visto en hombres múltiples erecciones colocado o sea en personas sobre el pene múltiples erecciones qué más hemos visto bueno muchísimas cosas positivas regulación y apoyo en las reglas para jovencitos qué más hemos visto muchísimas cosas así que bueno yo quería un poco compartir con ustedes estos beneficios porque la tenemos en México la tenemos en Europa la tenemos en Estados Unidos es realmente algo que beneficia en muchos sentidos yo les voy a dejar acá el video de Pamiés que explica los beneficios de la planta de Vitex obviamente que la planta de Vitex tiene una menor potencia usado en té que cuando está completamente concentrada yo se los voy a dejar acá para que ustedes lo vean porque nosotros siempre habíamos hablado del camote y el camoteo de la soja el Vitex tiene flavonoides muy potentes y tiene además una sustancia déjenme ver que la tengo aquí anotada para no equivocarme en la palabra tiene unos glucócidos acá tenemos a Beatriz Chávez hola Beatriz que puede entender más y poder apoyar más lo que estamos diciendo porque ella ya es naturópata y también es laboratorista como les digo no quiero llevarlo a una cosa médica pero también siempre siento que las personas tienen que estar bien informadas de lo que utilizan y tener elementos ustedes para explicarle a la gente tiene unos glucócidos después lo buscan por ahí glucócidos que llaman iridoides glucócidos y digan yo estoy mirando el teléfono y le estoy hablando al teléfono en lugar de hablarle acá a la cámara porque estoy leyendo lo que estoy diciendo glucócidos y esos glucócidos son los precursores de los que pueden apoyar digamos se genera un producto que puede apoyar el sistema hormonal y bueno y los flavonoides que como ustedes saben son fitoestrógenos son muy antioxidantes etcétera 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 está considerado tiene un luteolina dice contiene está considerado como uno de los alimentos sí la propia planta con luteolina y también tiene alguna de las mismas funciones que tiene la planta matricaria como relajante o sea la manzanilla así que bueno si ustedes ven el video de Pamíes van a ver que él ama esa planta y le da muchísimas funciones este es un extracto o sea que tiene mucho poder así que quería un poco que ustedes lo supieran salir un poquito en defensa de salir un poquito en defensa de del de la fitoplus exacto son adaptógenos los glucócidos este se llama irisoide les dije verdad me suena como de iris pero no sé si tiene que ver con un ojo o no este ahí Beatriz nos está poniendo que son adaptógenos y que van a donde se necesitan así que realmente son dos plantas excelentes tanto el camote como el vitex en Estados Unidos a mí me dijeron que ponían las dos cosas vitex y camote la verdad es que tenemos bastantes carencias en nuestra página web como les digo una cosa les digo otra como les digo tenemos una empresa espectacular con un nivel de honestidad enorme con un nivel de investigación brutal que invierte gran parte de sus ganancias en investigar y en mejorar los productos y que es una empresa de una confianza tremenda de la misma manera les digo que en el sitio web hay cada uno de marrachos entonces tenemos una cosa te dice en México de la otra cosa te dice o sea como que los que hacen las páginas sacan la información de lo que le dicen los de productos pero no logran actualizar los cambios que se van haciendo entonces a mí lo que me dijeron y yo les escribí ahora a la gente de products products arroba ya un link punto com te dan todo el asesoramiento porque son los que están ahí en la investigación con el doctor Mike Book y realmente ellos dicen que en Estados Unidos están mezclando Vitex con Camote y acá en México y en Europa solamente podemos usar la que tiene Vitex pero siempre con nuestros super aceites y siempre con esa micronización que permite por último les digo que quiere decir lo de micronizado que les dije que quiere decir que está reducido a micrones a una pequeña molécula muy muy pequeñita que las otras progesteronas que hay en el mercado que hay muchísimas hay muchísimos productos derivados del Camote derivados de la soja derivados del Vitex pero o son pastillas para tomar y va más lento porque pasan por el proceso digestivo el proceso digestivo hace su su trabajo y deshace un poquito y no es lo mismo que esto que como está tan finita la molécula y está infundido en aceites esenciales y los aceites son transportadores de moléculas eso es de para la sangre te lo pongas en el vientre te lo pongas en las entrepiernas te lo pongas aquí en el rostro va más lento por eso digo pónganse una gotita en el rostro y el resto en las carótidas o en los antebrazos y todo el mundo te cuenta diferente no yo me lo pongo aquí yo me lo pongo acá como ustedes quieran ¿verdad? entonces simplemente 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 estimularlos a que utilicen el producto a que estén atentos al producto y a que se lo recomienden a todas las personas porque es maravilloso incluso hasta para los hombres las otras progesteronas me distraje un poquito con los comentarios perdón las otras progesteronas las otras productos de camote de vitex o de soja que contienen flavonoides glucósidos y otras sustancias están en base de crema o no han logrado micronizarlas o eso es muy costoso no lo sé entonces te piden que rotes las partes en las que te los ponen un día te lo tenés que poner aquí otro día aquí otro día aquí otro día aquí entonces es bien complicado o sea que a cualquier persona que esté usando este tipo de productos en México hay una mujer que no me acuerdo el nombre que produce este tipo de productos y que es muy famoso y que están todos los shopping mall que salen en la televisión ustedes ofrezcanle sin ninguna duda que sustituya por Progesteron Plus porque le va a fascinar la sustitución ¿ok? bueno eso es lo que quería estimularles hoy lo que teníamos planificado para hoy era hablar sobre recetas deliciosas con aceites pero todas nuestras cocineras se nos fueron de vacaciones así que salí yo Liliana al rescate y dije sí Progesteron Plus vamos a hablar de la Progesteron Plus bueno bendiciones para todos acá nos está poniendo después lean todo lo que pone Beatriz que pone que los micrones son micropartículas ahí están partículas más pequeñitas y termino diciéndoles todos tienen que tener en su casa Progesteron Fito Plus les va a durar unos tres meses no se lo pongan un día si un día no pónganselo todos los días disfruten y busquen y experimenten para que pueden ustedes eh usar este producto maravilloso y comprenlo porque a veces se nos agota porque los proveedores de Vitex o de Camote no no nos dan los buenos insumos y a veces se nos agota el producto así que bendiciones para todos antes de cortar acuérdense de mirar en el grupo las promociones que están muy buenas tanto de de la compañía como la que hemos puesto nosotros y vamos a estar haciendo un directo de G5 va a ser bien fácil ayudar a cinco personas y se ponen a probar la Progesteron Plus y el acompañado del kit de inicio van a poder ayudar a muchas personas besito grande chao chao chao